En medio de la Asamblea de Alamis, que reúne a 38 representantes de metros, subterráneos y tranvías de América Latina y Europa, los sistemas de Medellín y Santiago de Chile buscarán firmar un convenio para el intercambio de conocimientos de los sistemas de transporte férreo. Concretar la posibilidad de una alianza de cooperación entre los dos metros para compartir sistemas de indicadores, medición y acciones de servicio al usuario que vayan y redunden, como a generar valor agregado en la operación que estamos haciendo en este momento en la ciudad de Medellín. En un comienzo, la agenda estaría basada en el mejoramiento de los sistemas y el desarrollo de los ecosistemas más importantes de movilidad, como los que hoy presenta el Metro de Medellín con el tranvía de Ayacucho, la línea férrea que conversa con Parques del Río y el sistema de cables. El Metro de Santiago tuvo una vivencia muy importante alrededor del año 2011, con la entrada en operación de buses en la ciudad, que produjo un caos general en el sistema de movilización masiva de la región, y eso hizo que ellos hicieran toda una transformación alrededor de, justamente, hacer el tránsito de empresa de transporte a empresa de servicio. Medellín espera afianzar el sistema de servicio al usuario con base en las experiencias del Metro de Santiago. Gracias por ver el video.